Buenas noches, soy Ricardo Alonso de la estación de servicio Vista Alegre. Esta empresa la gerencio junto con mi hermano y se inició su actividad en el año 1997, en noviembre concretamente, aunque la empresa se constituyó en 1996. Nos dedicamos a la venta al pormenor de hidrocarburos, también tenemos un servicio de lavado de coches y además una mini tienda de 24 horas. La actividad fundamental de nuestra empresa es la venta al pormenor de hidrocarburos. Hemos apostado por un servicio de calidad y lo llevamos a cabo a través de una inversión fuerte en capital humano. La segunda actividad que desarrollamos en esta empresa es el lavado automático de vehículos. Lo desarrollamos a través de una máquina que tiene unas prestaciones tecnológicas muy altas, dado a la robótica que lleva y además un sistema de cepillos de antirrayado. Otra de las actividades que se desarrolla en la empresa es el servicio de mini tienda. Es como un pequeño supermercado con el cual completamos la oferta de nuestros clientes. Lo más importante radica en que el servicio tiene 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!